Hola, ¿qué tal? Soy Valentino Sorani, soy presidente de la Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, la ISPEP por sus siglas en inglés. Soy italiano y desde el 88 trabajo en México. Ahora soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, en México. Y les deseo poderlos encontrar en un gran evento que se va a llevar a cabo del 26 al 29 de abril del 2017, el encuentro de geógrafos en América Latina para poder compartir experiencias y poder también pasar un tiempo agradable conversando. Aprovecho también la ocasión para invitarlos a nuestro evento de la ISPEP, de esta Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, que se llevará a cabo el 24 al 26 de agosto de este año en Medellín, Colombia. Es nuestro noveno Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico. Gracias.